gracias por mirar tocó a colón 504 con la chicharra caliente en los barrios el amigo que tal cual es su nombre el cardo flores con el cardo ya hace tiempo dedicado a esta labor ya desde niño y buena experiencia entonces desde ya más o menos y hacemos un buen producto la gente me compra porque saben que es un bueno pero solamente usted lo elabora o también la familia no en mi familia todo lo hace esto también ya 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 saben elaborar los de niños pero está retirado usted ya sólo sale a venderlo a comerciarlo nada si siempre nosotros de esta fama y la salgo a venderlo porque el otro compañero mío no puede andar en esto tiene tiene un tiene tiene un entonces un socio si él es el dueño yo no yo no más le ayudo a él a vender la chicharra perfecto cuéntanos y cuál es el secreto para hacer una buena chicharra hombre así tronadora como como las que vende usted no está este producto es que hay que saberlo elaborar porque hay que llevarlo despacio despacio para que este salga bueno le acelera el fuego le sale mal a la chicharra o sea que no es un fuego muy acelerado el que lleva entonces para una buena cocción de principio hay que llevarlo despacio ya después cuando ya la chicharra ya lleva sacando la manteca hay que acelerarle perfecto ahí está entonces parte del secreto pero para que truene para que al final se vuelva tronadora y sepa de un mordisco no pues día de 10 que tiene que elaborar la de qué tal eso del agua con sal que que la soda y cosas así no mentira no mentira esto es lo que no saben hacer esto yo no ocupo eso nada nada bueno algunos dicen de que incluso el cuero hay que ponerlo al sol que hay que salar lo que hay que dejarlo al sol que hay que dejar un tanto de tiempo cosas así si lo pongo en el solo lo llevan los gatos no es cierto entonces no 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 mentira no mentira bueno entonces es puro puro cuento por ahí sí sí y mira que que abunda la verdad la chicharra que anda usted porque me está diciendo que las bolsas son de media libra y se ven como que fuera de libra si no es que el hecho más para que la gente se enamore de eso y ligero me compra a mí el hecho una onda más y cuál es su grito de guerra en los barrios cuando va con la chicharra cómo se identifica usted que va el producto la chicharra así solamente así y solamente ya le reconoce en la voz y así todo el mundo me conoce mía la chicharra pero los muchachos ahí van cargados también hayan cargados de tambor más cada quien con su actividad un tambo de dos le van a dar tres lempiras por cada cada saco de él de lempiras llevan los muchachos desde la de la guardaba y fíjese que usted es una persona que anda viendo su producto y le gusta andar bien arregladito pero por pasar por esta charquera le preocupa y como tengo que buscar yo ya sé por dónde están las calles mejores mejor citas pues pero aquí nombre y aquí para criandero pato y por qué se vino por esto porque hay clientes acá y que voy a salir al centro de salud pero mira donde quiera son lagunas demasiado verde para que hay que crear y corte a mejor yo creo que daba por ahí ese proyecto y corte hay pato pues lo cierto es que coincide usted con el amigo anterior que también los manifestó los servicios lo mismo y es que esto no sirve a mí mire dónde viene un muchacho de una moto mire mire bien está viendo a mire ve y van buscando al lado y ningún lado pueden pasar se ven como en dificultad mire ve ya ve como sí hombre aquí esto pasa aquí donde león como dije que como se llama aquí la calle por donde luis alonso que va a salir al centro de salud y quiera que arregle gente sino aquí se boga la gente andamos en actividad andamos trabajando y no hay amonión de por dónde pasar a qué nombre una ruinda me dijo su nombre edgardo flores de barrio colón la chicharra gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten